El programa de Tele-Elch Día a Día ha contado hoy con la presencia de la actriz ilicitana Cristina Alcázar aprovechando su presencia en Elche para clausurar la mostra de Teatre Dama de Elch con la obra Desnudas el pasado sábado. En la entrevista Alcázar ha recordado desde la ilusión de sus comienzos en compañías de aficionados en Elche hasta su debut en el cine con todas las atenciones propias de una gran actriz, chofer y equipo de maquilladoras incluido, pasando por las dificultades iniciales de su traslado a Madrid. La actriz lleva la mitad de sus 30 años dedicada a la interpretación y ahora el trabajo empieza a verse recompensado y la fama comienza a rondarle, pero esta joven promesa ilicitana prefiere ir paso a paso. Yo quiero un éxito laboral, que vaya trabajando muy poquito a poco, ir despacito. Yo no me quiero comprar una casa en dos meses, yo quiero ir poquito a poquito, tener mi trabajito, ir pisando seguro. Muy poquito a poco, yo no quiero saltar y hacer un protagonista, no, no. Yo quiero poquito a poco, quiero que me dure todavía este trabajo. Y aquí hay un problema en este trabajo, es que si te machacan, si machacan la imagen, en dos años estás fuera. En ese sentido ha confesado rechazar papeles de muchas series para centrarse mejor en su trabajo. Alcázar también se ha referido a los medios. Dice que la tele es muy tramposa porque te da una fama muy esporádica. Sobre el cine español opina que pasa por un momento complicado por las descargas por internet y el escaso cariño que se le tiene.